Buenas noches. Esto, como todos los miércoles a las 8 de la noche, es Desde el Fondo. La transmisión ininterrumpida de las noticias desde el Fondo de Cultura Educal, la Dirección General de Publicaciones, que venimos trabajando desde hace 18 meses de manera coordinada. Es toda una aventura esto de permanecer con el continuo llamado de quédate en casa si puedes y lee un libro. Vamos a dar noticias de algunas cosas que están sucediendo en el Fondo de Cultura. Quiero empezar diciendo que nuestras librerías, para los compañeros que nos oyen en España y en América Latina y en Estados Unidos, tenemos abiertas varias de nuestras librerías en el continente y en Madrid. La de Buenos Aires está abierta de 10 a 6 de la tarde y hacen ventas por librería virtual. A la de Santiago está cerrada. Su operación se limita a entregar a proveedores en provincia y la venta en página web. La librería de Bogotá, desde el 11 de mayo, atiende de 12 a 19 horas bajo los protocolos que se establecieron en la ciudad. En Medellín, desde el 13 de mayo, atiende de 10 a 15 horas también bajo estos protocolos. La de Quito está abierta desde el 8 de junio, de 10 y media a 5 de la tarde, con un ingreso, con una alfombra con cloro y agua, una pistola para temperatura. Solo pueden entrar 10 personas máximo a la librería. La de Guayaquil, las dos de Guayaquil no están abiertas, pero sí venden a domicilio. Si ustedes las llaman por teléfono, le hacen el envío. En Madrid tenemos la librería central abierta, en lo que llaman desescalada, con solo un 30% del aforo que se permite, sin actividades todavía, con cita previa y en la puerta hay una librería de mostrador. En la que está dentro de la Casa de México no ha abierto, porque los museos todavía no tienen horario de apertura, aunque la librería está lista para empezar a funcionar. La de San Diego atiende como librería virtual. Si llaman por teléfono o entran en la red de Fondo de Cultura San Diego, les dan noticia. Lo mismo la de Guatemala, de 9 a 1 de la tarde. Ventas, surten pedidos a través de la página web y redes sociales. La de Lima está abierta desde el 8 de junio y entregan a domicilio. La de Caracas, que tenemos en combinación con el Ministerio de Cultura venezolano, está todavía cerrada. Hoy daremos noticias de un montón de cosas que están sucediendo en México. En este programa volveremos a escuchar a un doctor de salud leyendo un poema, en esta lógica de agradecerle sistemáticamente a los compañeros de la Secretaría de Salud su intervención en la primera fila del combate contra la epidemia y manteniendo el mensaje de quédate en casa y lee en tu casa. Haremos noticias de algunos movimientos interesantes en las librerías que hay en México. El surgimiento de una nueva librería virtual a cargo de Ducal, una repertura limitada en las librerías del aeropuerto y un sistema en el Valle de México de entrega de libros en tu domicilio gratis para evitar lo que nos estaba pasando, que costaba más enviar un libro que comprarlo con las ofertas que estábamos haciendo. Estará con nosotros Rocío, nuestra directora de la colección popular, hablando con Gabriela Damián sobre Más que Humano, la gran novela de ciencia ficción que inauguró la ciencia ficción moderna con fuertes contenidos sociales. Gerardo de la Torre hablará sobre Hijos del Águila que va a estar a disposición de ustedes en las librerías. Erra entrevistará a Claudio Albertani sobre Víctor Serge, el revolucionario ruso, cuyo libro tenemos en circulación desde hace dos meses y tendremos las noticias de un libro del que habíamos estado hablando, que no caigan las tinieblas de Sprague de Campo, una novela juvenil sobre qué pasaría si se transmuta un personaje de nuestros días a la Roma antes de la caída del Imperio Romano y trata de impedirlo. Andrés Ruiz y Rocío hablarán de quizás de Lilian Hellman, la gran novelista y autora teatral norteamericana y tendremos además el principio de una serie, Literatura y Enfermedad, con el doctor Eduardo Monteverde, en este caso dedicado a la enfermedad maldita, a la lepra. Esto es desde el fondo, comuníquense, conéctense, hablen, digan de dónde están, digan qué traen en la cabeza, digan qué quieren leer. Estaré con ustedes al final del programa en vivo respondiendo en un chat a todas sus preguntas. Buenas noches y nos veremos desde el fondo. Ya saben, comuníquenselo, cuéntenselo a otros, háganlo circular por las redes, utilicen los muchos caminos de comunicación virtual que hemos estado creando a lo largo de este año. Vamos a dar noticias de una serie de cambios y movimientos en la red de librerías del Fondo de Cultura y Educal. Me acompañan Fritz Glockner, el director de Educal y Antonio Hernández de la Coordinación Comercial del Fondo de Cultura. En principio inauguramos o reabrimos la librería virtual de Educal. Fritz. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues en efecto, afortunadamente ya logramos activar la librería virtual de Educal que habíamos tenido que cerrar por cuestiones técnicas y tomando en cuenta esta pandemia, pero ya pueden acceder y ya pueden adquirir libros de Educal, de todas las librerías privadas desde la librería virtual de Educal. Bienvenida Educal con su librería virtual de nuevo. Bien, al mismo tiempo vamos a inaugurar un sistema de entrega a domicilio desde la librería virtual del Fondo que está en la sede de la Rosario Castellanos en la Colonia Condesa y Antonio les va a contar cómo va a funcionar este sistema de compra telefónica y entrega en domicilio. Sí Paco, la librería virtual del Fondo de Cultura Económica dará un servicio de entrega gratuita en pedidos superiores a los 500 pesos en 168 colonias que se encuentran ubicadas alrededor de la librería Rosario Castellanos. En el caso de la librería de Guadalajara haremos también entregas gratuitas a partir de 500 pesos en Zapopan y el municipio de Guadalajara. Esto se volvió importante porque significa, entre otras cosas, que lo que nos preocupaba, que era que costaba más recibir un libro que comprarlo, lo eliminamos por lo menos en esta zona metropolitana de la Ciudad de México. Una tercera noticia, va a haber una apertura singular, no absoluta, en las librerías de los aeropuertos de la Ciudad de México. Fritz. Así es. A partir del lunes 15 de junio, las dos librerías de Ducal que se encuentran en la Terminal 1 y Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México van a poder vender a través de la puerta, a través de ventanilla, sin tener todavía acceso a nuestro fondo, a nuestra librería, pero ya pueden comprar libros a partir del lunes 15 de junio en las librerías del aeropuerto de Ducal. Otra cuarta medida que se va a tomar es algunas librerías asociadas, en particular la de León, va a empezar a hacer venta telefónica y entrega a domicilio. Antonio. En el caso de la librería Efraín Huerta de León, la entrega gratuita aplica a partir de una compra mínima de 300 pesos. El sistema es muy sencillo. Usted llama por teléfono a la librería y ahí se toma el pedido y se hace el despacho. Estamos por último estudiando caso a caso, por razones de seguridad máxima, de las librerías donde va a haber en muy corto plazo posibilidades de dar otras modalidades de atención más sanas, más fáciles de ejecutar para los lectores del fondo. Pero en principio estas cuatro medidas van en camino. Muchas gracias. Continuamos en Desde el Fondo. Agradezco al Fondo de Cultura Económica por haberme invitado a participar en esta iniciativa. Soy Carlos Arciniega, médico pediatra y residente de denatología del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Quiero compartir con ustedes un fragmento de un poema titulado Palabras Serenas, de una de las escritoras más importantes de América Latina en la primera mitad del siglo XX, Gabriela Mistral. Sin más preámbulos, Palabras Serenas. Ya en la mitad de mis días espigo, esta verdad con frescura de flor, la vida es oro y dulzura de trigo, es breve el odio e inmenso el amor. Mudemos ya por el verso sonriente, aquel listado de sangre con hiel. Abren violentas divinas y el viento desprende al valle un aliento de miel. Ahora no sólo comprendo al que reza, ahora comprendo al que rompe a cantar. La sed es larga, la cuesta es avieza, pero en un lirio se enreda el mirar. Grávidos va a nuestros ojos de llanto, y un arroyuelo nos hace sonreír. Por una alondra que erige su canto, nos olvidamos que es duro morir. No hay nada ya que mis carnes taladre, con el amor acabó se la hervir. Aún me apacienta el mirar de mi madre, siento que Dios me va haciendo dormir. Muchas gracias. Bueno, recientemente publicamos en la colección popular Más que humano de Theodore Sturgeon una novela de este escritor estadounidense que se publicó por primera vez en 1954 y que trata de un grupo de niños abandonados, marginados, acosados, abusados, pero que como tienen capacidades extraordinarias y están liderados por el idiota, este personaje que se hace llamar solo, convergen y forman una vida en conjunto conocida como el homo gestal. El autor, Theodore Sturgeon, es un referente de la ciencia ficción, la literatura de terror y fantasía, y bueno, ha sido influencia de autores como Ray Bradbury o Kurt Vonnegut, ¿no? Y por esta novela obtuvo el International Fantasy Award el mismo año en que fue publicada. Entonces, para conversar de esta, de ciencia ficción y de esta novela, está conmigo Gabriela Damián Miravete. Ella es escritora, periodista, editora, guionista, locutora, un montón de cosas, y además es especialista en literatura de ciencia ficción y fantasía, en literatura escrita por mujeres, en literatura infantil y juvenil, y bueno, y autora de muchos libros como La Tradición de Judas, Futura Nereida, La Nieve y los Pájaros, Soñarán en el Jardín. Bienvenida, Gabriela, qué gusto podernos conectar contigo. Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación, y para mí es, pues, una dicha poder hablar de Theodore Sturgeon y esta obra extraordinaria, precisamente porque fue una de mis primeras lecturas dentro de la ciencia ficción, y me voló la cabeza, no sabía yo que la ciencia ficción podía ser algo como esto, y pues es una maravilla que la podamos platicar. Cuéntanos, ¿qué te pareció? Entonces, bueno, la leíste y la releíste, ahora tenemos nueva traducción en el fondo, cuéntanos qué nos podrías decir de este libro, ¿qué te pareció? Pues, a mí me parece que es como una de estas joyas que creo que sorprenderían mucho a quienes no tienen lecturas de ciencia ficción y que descubran que la ciencia ficción puede tener un registro como este y tratar temas como estos, ¿no? O sea, precisamente hay una comunidad de personas abandonadas, maltratadas, marginadas, particularmente, así es, niños, ¿no? Pero también hay adultos que viven en circunstancias muy terribles, que son neurodivergentes, incluso, aunque esto se aborda como de manera muy sutil en la novela, aunque sí hay, digamos, sí hay un psiquiatra, por ejemplo, que es como, podríamos decir que es el científico en esta obra de ciencia ficción, ¿no? Ocupa el personaje del científico. Y además tiene un lirismo. Esta novela está escrita de una forma tan bella, con imágenes tan poderosas, llenas de ternura, de belleza, que creo que sí pueden desconcertar bastante a quienes no sepan que esto también es la ciencia ficción, que también estos alcances tiene, este tipo de voz o este tipo de registro. Y The Other Sturgeon precisamente es una de estas figuras que tiene el estatus de clásico y que no se le conoce mucho. Es decir, Sturgeon fue una influencia para Ray Bradbury, por ejemplo, ¿no? Y dentro, digamos, de la New Web de la ciencia ficción, que es este periodo posterior a la época dorada con la que quizá el público en general está más familiarizado, que es como Asimov y todo lo que surgió de las grandes revistas polp norteamericanas de ciencia ficción, pues hay un afán de experimentar con otra clase de ciencias, en este caso es la psicología, con otras áreas de la experiencia humana y de la especulación, del qué pasaría si hubiera humanos que desarrollan estas características de los personajes que tienen que ver con la telepatía, con una mente comunal, con una organización de una entidad colectiva. ¿Qué paso evolutivo sería ese si pudiéramos, digamos, conseguir una unión con nuestros congéneres de esta manera? Releerla ha sido muy bonito porque, o sea, para empezar, como experiencia personal ha sido muy lindo porque yo la leí gracias a mi hermana que estudiaba psicología y se la dejaron leer y me dijo, ten, lee esto. Y yo leía todo lo que me dijeron a mi hermana y fue como, ¡guau! ¿Qué es esto? ¿No? Y yo que tenía, pues, lecturas y una afición por la ciencia ficción, pues me parecía como lo más normal del mundo que eso fuera la literatura, ¿no? Entonces ahora que la leo, digo, claro, esto tendría que leerse más y me alegra mucho que haya una nueva traducción porque además la traducción está, conserva un lenguaje muy bello, conserva, sí, esta belleza del lenguaje y de un montón de juegos de palabras que hace Sturgeon, incluso en el nombre mismo del protagonista, ¿no? Que es solo y que en inglés es lone, es como una variante de alone, ¿no? Y, pero lo lleva al territorio del lenguaje mexicano, que es algo que siempre extrañamos, ¿no? Porque de la ciencia ficción suelen nos, suelen nos, hablé como en el siglo de hoy, nos suelen llegar, nos suelen llegar traducciones argentinas o españolas y siempre estamos como leyendo en traducción, ¿no? Y entonces es bonito que justo esta edición tiene un lenguaje más cercano a... No crean ustedes que está absolutamente mexicanizado, sino solo lo justo como para que lo sintamos más cercano a nuestro propio lenguaje, ¿no? Y eso es más felicidad. Nuestra idea es como que nuevas generaciones, justamente como decías, pues Sturgeon no es de los más conocidos, ¿no? De la ciencia ficción y sin embargo es una piedra angular para toda la explosión posterior, ¿no? En Estados Unidos y en otras partes del mundo. Entonces, una de las cosas que a mí más me gusta de esta lectura y que lo mencionabas, es como esta lectura crítica que también hay en muchas de sus cosas, ¿no? Es como menciona el racismo en algunos de los personajes, ¿no? Por ejemplo, el personaje de las gemelas, la discriminación en todos estos niños que tienen alguna discapacidad, por así decirlo, y que todos juntos pueden hacer cosas extraordinarias, ¿no? Entonces, y también la época de guerra, ¿no? Porque se divide en tres partes el libro y digamos que abarca, ¿no? La preguerra, lo que sería la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. ¿Qué otras cosas encontraste tú como subtexto de este libro? Creo que hay muchos elementos pues de lo humano, de la idealización de lo humano, digo, en el mismo título está como esta noción de qué es lo humano, ¿no? Que es como uno de los temas que preocupa mucho al género, a la ciencia ficción en general. Y la apuesta de Storjohn es muy conmovedora porque es una obra que enfatiza la importancia de la empatía y de la compasión. Y lo que es muy maravilloso es que justamente lo hace a través de la falta de empatía y de la compasión de los personajes que están construyendo otra clase de... pues de forma de estar en el mundo, ¿no? Entonces hay como una... una exploración muy bella acerca o una extrapolación muy bella acerca de la falta de empatía y la falta de compasión en personajes que son extraordinarios, que tienen pues facultades extraordinarias y sin embargo carecen de estas habilidades básicas de pronto, ¿no? Para entender al otro, para sentir compasión, como en esta escena tan... tan bella, ¿no? En la que... Loan está con... con... con Jane y las gemelas y... y ellas tienen hambre, ¿no? Y... él... toma la olla y dice, no, pues... esta comida es mía, me costó mucho trabajo... me costó mucho trabajo hacerla y es mía y... y no les quiere convidar pero las niñas tienen hambre y además esta niña pues está suplicando prácticamente por... porque les den de comer, ¿no? Y entonces la manera en como Sturgeon encuentra para... eh... mostrarnos el sistema de pensamiento de este personaje de Loan que tiene pues... graves problemas para... eh... para comunicarse eh... de la manera en como los seres humanos lo hacemos usando la empatía es brillante es una exploración del lenguaje muy buena porque vemos ese proceso de pensamiento en el que él no entiende por qué sería deseable darles de comer o por qué es lo que se espera de un ser humano eh... compartir la comida, ¿no? Y de repente tiene el recuerdo de alguien más que lo hizo con él que eh... que es pues esta maravillosa mujer que lo... que la familia que lo acoge ¿no? de... eh... esta pareja de granjeros pobres que a pesar de no tener nada lo adoptan como... como un hijo ¿no? Y con la paciencia de... de las santas y los santos lo... lo... enseñan a ser humano ¿no? Y aún así pues a él le cuesta trabajo después de ocho años pero ya estoy dando pero en ese momento que él dice de repente por alguna razón recuerda ese momento en el que a él le dieron un plato de huevos y toda esa esa atmósfera en la que esta mujer le sirve el plato y dice ok lo voy a compartir ¿no? Entonces creo que es esta extrapolación de la falta de empatía y la falta de compasión y cómo se va construyendo a través de la mente común y de las cosas extraordinarias que pueden hacer estos personajes que además son subestimados y son pues son parias y son como la escoria ¿no? de la... de... de la evolución humana ¿no? hablando de contextos ¿no? como en la en la segunda guerra mundial se... se jerarquizaba a las personas de esta manera ¿no? a partir de la etnia a partir de la cultura a partir de las capacidades cognitivas todos estos prejuicios y todos estos indicadores de humanidad o o de no humanidad que son arbitrarios y que producen crímenes ¿no? y producen discursos de odio pues ahí está ahí está explorado por Sturgeon de una manera muy brillante y muy conmovedora es una novela de verdad como pues que nos estruja el corazón porque habla de la compasión y de la empatía como motores de lo humano y es algo que también ocurre en The Dreaming Jewels o Los Cristales Soñadores que es una obra también bellísima y que les recomiendo mucho en la que además Sturgeon sublima sus ganas de ser acróbata porque ocurre en un circo ay no pues que qué bonitas estampas recuperaste la verdad es que sí tiene esto lo más importante de este libro justamente es esta exploración de lo humano de la psicología y de todas las aristas ¿no? y de generar empatía pues muchas gracias Gabriela fue una plática fascinante gracias por darnos tu tiempo y tus visiones de la lectura que fueron muy enriquecedoras y ahora invitamos a nuestras lectoras y lectores a comprar desde la librería virtual más que humano de Todor Sturgeon por tan solo 99 pesos así que no se pierdan esta gran obra y quédense en casa leyendo Hijos del Águila es una novela que aborda los procesos que bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas llevaron a la expropiación de 1938 a la expropiación petrolera pero las novelas están hechas de personajes personajes que sufren que gozan los acontecimientos y este es el caso de mi personaje en esta novela mi personaje central que se llama Víctor Novoa la acción transcurre en Minatitlán en los años 1936 a 1938 Víctor Novoa es un trabajador del petróleo y vive apasionadamente en las luchas petroleras para formar el sindicato nacional en un principio y después las que desembocan justamente en la expropiación petrolera yo mismo nací en 1938 tengo la edad de la expropiación petrolera soy hijo de padre petrolero de Minatitlán y he escrito varias novelas con el tema del petróleo y del trabajo entre los petroleros y de las vidas de los petroleros que constituirían una tecnología que de publicarse algún día tendría que llamarse aceite quemado o algo así una primera novela es esta de la expropiación luego vendría una en donde se cuenta la participación de los petroleros en los movimientos obreros de 1958 1959 la tercera aborda la participación que fue muy importante de los petroleros en el movimiento de 1968 en la ciudad de México y la última trata del quimismo y de lo que sucedió pero bien volvamos a Víctor Novoa Víctor Novoa es un personaje que vive apasionadamente las luchas petroleras pero tiene otro lado también vive apasionadamente un amor tormentoso que lo convierte en un ser a veces muy desdichado eso es hijos de la liga bueno pues bienvenidas y bienvenidos amigos desde el fondo hoy vamos a conversar con Claudio Albertani de este libro lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión que aunque ya había salido hace algunos años con editorial siglo XXI el año pasado el fondo de cultura económico publicó este libro en la colección de breviarios y pues hoy está Claudio Albertani que es una de las personas que más sabe de Víctor Sech bueno y de Vladi que también si no lo saben si no conocen esa relación pues ya la conocerán ahora pero bueno bienvenido Claudio ¿cómo estás? Muy bien muchísimas gracias por la invitación aquí estoy oye pues nosotros creemos que es muy necesario platicar de este libro de Víctor Sech en estos momentos y que por fin ya salió en la colección de breviarios entonces te quería preguntar más o menos ¿quién es Víctor Sech? sabemos que fue un personaje muy destacado de la revolución rusa un anarquista un hombre dotadísimo para las letras aquí tengo otro de sus libros el caso Tulayes que es una novela que a mí me gusta mucho que también habla de un estado un tanto policial entonces bueno pues platicanos tú mejor quién fue Víctor Sech bueno Víctor Sech nació en el exilio y murió en el exilio ya eso de alguna manera lo define él era hijo de revolucionarios rusos exiliados en Bruselas y ahí nació en 1890 dio sus primeros pasos en la militancia digamos en el partido obrero belga o sea la versión local del partido socialista él y un grupo de amigos a los 15 años que bueno indignados por la situación de pobreza y por el colonialismo belga además que era uno de los más siniestros de la época bueno empiezan a militar y muy pronto abandonan el socialismo no por las ideas socialistas sino por la corrupción que privaban el partido socialista y se acercan al anarquismo ¿no? en un primer momento es un anarquismo digamos kropotkiniano cercano a la postura del comunismo anarquista el comunismo libertario y pronto muchos acontecimientos represivos que serán los primeros pasos de este grupo de amigos y que luego llevará lejos pero bueno entonces emigra a París y se encuentra involucrado en un en un asunto de bandidos trágicos que acaba muy mal y sus mejores amigos él y sus mejores amigos belgas van a París sus mejores amigos mueren ya sea guillotinados o en la en la batalla y él siendo inocente purga cinco años de cárcel luego escribirá un libro muy interesante de ecos que ahorita podemos decir fucultianos sobre la disciplina y sobre el régimen de control que al cual son sometidos los militantes no solo en la cárcel sino en la vida y bueno sale en 1917 de esta de este encarcelamiento es expulsado porque no era francés como sabemos tampoco era belga porque en Bélgica no 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 vige hasta la fecha el derecho de que eres ciudadano del país en donde naces sino el derecho de sangre entonces era apátrida y el único país al cual podía ir en ese momento porque estaba la guerra era España va a España y ahí se conecta con la CNT o sea con el anarcosindicalismo español entra en crisis su anarquismo individualista del cual era un exponente destacado en ese momento por entonces tiene 27 años y detrás de sí ya una experiencia importante de militancia porque además el proceso en el cual lo condenan en 1912 es uno de los procesos más importantes de la bella época las primeras páginas de los periódicos están forradas de imágenes de Víctor Sers de su compañera de entonces etcétera aquí Balchich le decían por su apellido y entonces al mismo tiempo llega a Barcelona y en febrero estalla la revolución de febrero entonces siente el llamado de los ancestros él nunca había estado en Rusia y su por lo que yo he podido saber su ruso era bastante aproximativo porque realmente su idioma siempre fue el francés pero era ruso de hecho él es un escritor ruso que escribe en francés o sea todo su universo espiritual toda su influencia literaria incluso es de tipo ruso Tostoyevsky el bien y el mal todo eso y entonces bueno después de muchas aventuras llega a Rusia media otro año en un campo de concentración francés y a principio de 1919 llega a Rusia y como muchos anarquistas de la época no todos pero muchos se adhiere al bolchevismo al bolchevismo de los orígenes de Lenin y Trotsky de la revolución victoriosa de los soviets que de alguna manera resumían también su concepción libertaria la idea del soviet del consejo obrero y entonces bueno como dicen en sus memorias dice yo estaré con los bolcheviques y así fue conoces la mamá de Vladi o sea que tú mencionaste el pintor Vladi que es su hijo y que nosotros en la UACM tenemos un importante archivo centro Vladi si el centro Vladi que tiene que ver con padre e hijo que es muy interesante que esperamos pronto poder reabrir para que la gente lo conozca entonces en el barco conoce la mamá de Vladi se juntan Vladi nace en 1920 o sea un año después y una de las primeras tareas que le dan a Víctor Scherch que por entonces ya era Víctor Scherch adquiere ese seudónimo estando en España es justamente el estudio de los archivos de la policía secreta la OJRANA la policía secreta del SAR que era una hay que decirlo ahorita pocos lo recuerdan que era una de las policías más eficaces del mundo que tenía un sistema de infiltrar a los grupos de oposición que era increíble o sea para medir el nivel de infiltración que tenía el primer diputado a la Duma el parlamento ruso que tuvieron los bolcheviques en 1906 era un personaje que se llama Mayakovsky perdón Malinovsky no confundir con el antropólogo que era un infiltrado de la OJRANA o sea el tipo era un policía y fue el primer diputado el primer diputado bolchevique después a él lo van a ejecutar los propios bolcheviques porque personaje típicamente ruso y dorskoyeskiano está ya la revolución 1917 él regrese y le dice soy Malinovsky yo traicioné fusílenme y lo fusilaron entonces ese es el mundo al cual llega Víctor Serge y le encomiendan precisamente el estudio de esas provocaciones entonces aquí para entender de qué se trata hay que ver que el libro consta de dos partes que son relativamente contradictorias entre sí los primeros textos él lo publicó en un periódico francés cercano no era el periódico oficial del partido comunista el bultén comunista es tal vez la parte más vigente este es el capítulo que sigue porque por supuesto que las policías siguen infiltrando los movimientos los provocadores siguen existiendo el estado sigue actuando como actúa siempre de manera represiva todos los estados en todos los países entonces la 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 investigación histórica que hace Serge en la Ucrana permite a los militantes de tener algunos consejos como él le llama sencillos para defenderse además el libro además de de tener una buena parte de consejos para militantes que son todavía vigentes esos consejos también es un texto de un gran escritor entonces también se puede y se debe leer así el problema de este libro desde mi punto de vista es el último capítulo o sea él publicó el primer capítulo en 1921 y termina en entregas en este periódico que decía el Bultán Comunista y luego la última parte la publicó en 1925 hay que fijarse de las fechas en 1921 finales de año él ya estaba de alguna manera decepcionado aunque no salga no se note en el libro por la cuestión de Cronstadt eso lo cuenta en sus memorias oye Claudio no pues es muy interesante lo que nos estás contando entonces salvo ese análisis extra que se tiene que hacer al último capítulo de este libro te parece que es un libro actual todavía es actual claro mira el libro es actual y no va a perder de actualidad la paradoja de este libro es que ha sido recetado a generaciones de militantes estalinistas que ni siquiera sabían que su autor era un disidente porque realmente es útil para cualquier persona que esté metida en esas cosas oye Claudio nada más para despedirnos que tiene pensado el centro Vladi para estos 100 años que están pensando armar de Vladi los 100 años tenemos muchas cosas aprovecho para anunciar que el 15 de bueno Vladi nació el 15 de junio de 1920 entonces el próximo día 15 se cumplen 100 años de su nacimiento el día 14 TeleUNAM transmite nuestro documental que se llama Alejandra o la inocencia de Vladi que es una historia que recomiendo a todo el mundo porque tiene que ver no digo más pero tiene que ver con todo eso que estamos diciendo la represión la violencia del Estado los asesinatos etcétera y entonces el documental se va a presentar el día 14 a las 22 horas y el día 15 a las 17 horas por TeleUNAM después tenemos en puerta una magna exposición por el centenario en el antiguo colegio de San Ildefonso esta se va a inaugurar el 2 de diciembre si nos permite el coronavirus y bueno también hemos puesto en nuestra página están digitalizados los cuadernos que tenemos en el acervo en el acervo del Centro Vladi tenemos 318 cuadernos que son un poco la bitácora de la vida del pintor y obviamente están repletos de referencias a su padre hay retratos de su padre y todo eso se puede consultar en línea si uno digita cuadernos de Vladi salen del sitio del sitio de la UACM que maravilla que maravilla Claudio pues muchísimas gracias y pues amigos acérquense a ver lo que hace el Centro Vladi acérquense a leer este libro yo me acuerdo una exposición que hicieron hace un par de años en el claustro de Sor Juana que fue maravillosa de las obras de Vladi entonces pues si pueden acérquense a estas exposiciones y por qué no el 14 y el 15 a estos documentales muchas gracias Claudio a ustedes a ti Ezra lepra una de las epidemias más remotas de las que hablan desde antaño la literatura y el ignomino y dice León Felipe para combatir la repulsión de este mal viví en manicomios y hospitales estuve en un leprosario junto al lago petrolífero y sofecante de Maracaibo me senté a la misma mesa que los leprosos y un día me acordé de decir y les di la mano a todos sin guantelete no tenía otra cosa que darles viene de las mocedades de Rodrigo cuando la lepra asolaba la edad media se decía que era castigo divino a causa del pecado y la blasfé Lucas apóstol y médico cuenta que había también un bendigo llamado Lázaro que estaba echado lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas la lepra que aparece en los salmos porque iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada se han agravado sobre mí y hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura estoy encorvado humillado en gran manera ando enlutado todo el día porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne está el leproso de Baudelaire que cambia a Dios por Satanás oh Satán apiádate de mi larga miseria tú aún a los leprosos a los parias malditos enseñas por el amor el gusto del paraíso la paciencia del enfermo con llagas la retoma Joseph Roth en la novela Job acuérdate de Job él sufrió tanto como tú y así en la tierra desnuda con ceniza sobre la cabeza y sus llagas le dolían tanto que se revolcaba como un animal él también blasfemó contra Dios pero todos sus males eran sólo una prueba pero eran lepra las úlceras bíblicas o eran otros males de la piel no importa y el leproso que tiene esta enfermedad debe llevar la ropa rasgada y el cabello descuidado además tiene que cubrirse la boca y gritar impuro 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 será impuro todo el tiempo que tenga la enfermedad como es impuro tiene que vivir aislado continúa el tiempo del enfermo apestado recluido en las aretos una ofensa social con el sufijo latino oso que es un acusativo con ambigüedades que puede ser glorioso como en bondadoso o humillante en el leproso tuberculoso sidoso y ahora faltaba más podría empezar el covidoso inaugurar una nueva narración literal aunque ya Flaubert engrandeció un leproso estaba envuelto en harapos el rostro como una máscara de yeso y los dos ojos más rojos que dos brasas Julián acercó a él el farol y vio que estaba todo cubierto de una horrible letra sin embargo había en su porte algo como una majestad de rey hasta 1874 se descubrió el demonio social y literario un vacilo que se contagia por el aliento aunque no se trate de calumnia ni blasfemo no se ha ido y aquí está con cerca de dos millones con lepra a pesar de que ya es curable una bacteria que da a la persona el vestuario del horror que alentó a Guillaume Apollinaire el espanto se apoderó de ni algunas ideas italianas al igual que ciertos pueblitos franceses son verdaderos semilleros de lepra y ahora estaba seguro don Folengo era leproso yo estaba acostado en el lecho de un leproso y en el pesimismo de José Revueltas creo que para nosotros los mexicanos no existe el horror de tal modo estamos acostumbrados a él nos fascina los niños para jugar se ponen esas horribles máscaras de hule que ahora me doy cuenta no son sino de leprosos ¿dónde se puede ver que esto sea un juego y una diversión? solo entre nosotros somos un país increíble de demonios más en el horror de la enfermedad hay también belleza y algo de nobleza y retomando al miocid se esmeró Rubén Darío Rodrigo de Vivar pasa meditabundo por una senda en donde bajo el sol glorioso tendiéndole la mano le detiene un leproso y su escarcela busca y no encuentra a Rodrigo o Cid una limosna dice el pobrecito hermano te ofrezco la desnuda limosna de mi mano dice el Cid y quitando su ferreguante extiende la diestra al miserable que llora y que comprende que no caigan las tinieblas es una extraordinaria novela de ciencia ficción y de historia especulativa publicada en 1939 por Lion Sprank de Camp y que se convertiría en el paradigma literario de las demás generaciones sobre los viajes en el tiempo y las realidades paralelas Sprank de Camp es sobre todo conocido por su colaboración junto con Dean Carter para desarrollar la larga saga de novelas de Conan el Bárbaro después de que el creador de Conan Robert de Howard murió prematuramente pero la obra de Sprank de Camp es mucho más básica como ingeniero militar fue amigo de Isaac Asimov y se especula que en sus pláticas sobre historia y ficción pudo haber surgido la idea central de esta novela se pudo haber evitado la edad oscura que va desde el fin del imperio romano hasta el origen del renacimiento y ojo que esta es la misma premisa de las novelas de fundación de Isaac Asimov ¿Puede la psicohistoria y la segunda fundación evitar los miles de años de oscuridad del imperio galáctico? Salvar la civilización a toda costa es en la línea central de la novela nuestro protagonista se llama Martin Pattau o conocido en Roma como Martinos Parduy un arqueólogo que por un rayo se ve teletransportado a la Roma del año 535 y que gracias a su conocimiento del latín y del italiano puede más o menos desentrañar el latín vulgar y con eso sobrevivir sobrevivir y mantenerse con algunos inventos sencillos que la mente de un hombre moderno y la preparación que te da la preparatoria te permite hacer comienza a destilar brandy y a utilizar el sistema arárigo decimal para las cuentas y luego crea una imprenta y con esa imprenta un periódico local que es la fascinación de la comunidad romana y goda sin embargo está a punto de quedar atrapado por la guerra entre Bisalcio y los godos y es allí donde él se plantea la posibilidad de evitar que la sociedad romana sofisticada sea arrasada por ese oscurantismo sobre todo religioso que va a acarrear durante mil años la muerte además de millones de personas por temas que tienen que ver con Dios Barton Padway entonces intentará usar todas las herramientas que tiene a la mano de su ingenio para desarrollar un sistema de telégrafos con telescopios y clave morse y aplicar todas las técnicas militares de otras épocas que él ha aprendido para permitir que los campesinos romanos puedan enfrentarse a los soldados de Justiniano I la novela está escrita con una prosa ágil divertida ingeniosa donde el origen real de las tecnologías está puesta en el centro de la trama con un protagonista que tiene como herramientas principales el sentido común el razonamiento la empatía por el sufrimiento de las personas y sobre todo su profunda responsabilidad de qué hacer con el conocimiento que debe estar al servicio de los demás aquí una muestra Padway no albergaba ningún prejuicio fuerte a favor del gobierno gótico ni del imperial ningún bando tenía una política por la que pudiera sentir entusiasmo tanto el capitalismo liberal como la democracia socialista tenían buenos puntos pero no le parecía que hubiera la más remota posibilidad de establecer de manera definitiva cualquiera de esos sistemas en el mundo del siglo VI si los godos eran perezosos e ignorantes los griegos eran rapaces y venales sin embargo esos dos eran los mejores gobernantes disponibles el italiano del siglo VI era demasiado ajeno a los asuntos militares como valerse por sí mismo y era demasiado pasivo para tener conciencia de ese hecho en general el gobierno gótico no había tenido efectos muy adversos los godos se habían impuesto la tolerancia a un pueblo cuya idea de libertad religiosa era colgar ahogar o quemar a todos los miembros de sectas que no fueran las suyas además los godos veían la península como un lugar agradable y un hogar que debían proteger y preservar esa era una actitud mucho más benigna de la que puede esperarse de un salvaje como el monarca merovingio teudeberto de Austracia o de un anexador insaciable como el cuartel maestre del general justiniano Juan de Capadocia o Juan el Sangríe que hubieran hecho ustedes si hubieran podido evitar la caída de México de Tenochtitlán que no caigan las tinieblas de la colección popular del fondo de cultura económica pueden adquirirlo en la librería digital a 50 pesos vayan por ella platiquemos recientemente en el fondo de cultura económica en la colección popular con su nuevo diseño publicamos el libro reeditamos el libro de quizás un relato de Lila Angelman este libro de memorias casi una novela un libro una narración que retrata la persecución y esta búsqueda curiosa desesperada casi de una mujer que es Sarah Cameron que de alguna manera funciona como si la autora persiguiera su propia sombra o como si quisiera rescatar a esa mujer que fue entonces con esta fusión de géneros que tiene el libro Lila Angelman pues trata de mostrar todas las aristas que tiene la recuperación de la memoria que es pues esta idea de ir viendo cómo la vida se construye cómo tiene accidentes cómo tiene muchas situaciones en esa lucha por la búsqueda del sentido entonces no sabemos ya los lectores descubrirán si Sarah es un fantasma o un punto de referencia el caso es que es un personaje que le sirve a la autora para reflexionar sobre la vida y sobre la existencia y sobre el mundo entonces para hablarnos de este fascinante de esta fascinante autora Lila Angelman está aquí conmigo Andrés Ruiz hola Andrés hola Rocío qué tal pues aquí para platicar de una mujer extraordinaria al final del siglo XX hubo una valoración sobre la escena cultural e intelectual en Estados Unidos y se consideró a Lila Angelman como una de las mujeres más inteligentes de ese siglo de ese tamaño ese Lila Angelman fue una dramaturga que obtuvo cantidad de premios el premio de los críticos de teatro de Nueva York que no es decir poco y después el premio de la Academia de las Artes y las Letras por su trayectoria en el teatro una gran dramaturga una brillante guionista cinematográfica incluso más brillante que su segundo marido su segundo compañero que fue nada menos que Dasha O'Han es decir Dasha O'Han no brilló de la manera en que lo hizo Lila Angelman por esta capacidad enorme de concentrar personajes de crear atmósferas y de generar perfiles psicológicos muy profundos ella creció y creo que esto vale la pena decirlo creció en una familia en una familia de origen judío con muchos recursos venida menos y esto la marcó muchísimo porque en esta familia plagada de seres estrambóticos y avaros después se ven reflejados en lo que después fueron sus obras de arte de manera de sus obras de teatro perdón de manera muy ácida muy crítica y muy brillante ella estudió en la Universidad de Columbia primero después en la Universidad de Nueva York y después de desempeñarse como crítica literaria y teatral y agente publicitaria empezó a escribir sus propias obras en los años 30 del siglo pasado su primer matrimonio fue con con el escritor Arthur Cover y quien la convence de que se muden a Hollywood para empezar una carrera en la trayectoria como guionistas cinematográficos y se divorcian poco tiempo después en 1932 conoce Rashford Hammett que es un ícono de la novela negra de que no hay que hablar mucho y con quien mantendría una relación intermitente hasta 1961 que es cuando muere el escritor esta relación que le dio que aportó mucho a su obra fue una relación marcada por el alcoholismo y extraordinariamente tormentosa por eso fue tan intermitente sin embargo Hammett que era un militante comunista que fue presidente de la liga de escritores estadounidenses y con un compromiso político y social muy firme muy claro y formó una una conciencia mucho más sólida de Lilian Hellman en estos tiempos en 1934 produce su primera su primer gran éxito que fue la obra La Hora de los Niños primero se montó en el teatro y después William Wyler que fue su amigo lo convierte en una versión cinematográfica esta primera versión en la que estuvo Miriam Hopkins y Merle Oberon Wyler tiene mucho temor de cuál va a ser la recepción de esto porque la esencia de la obra de la trama es una niña que inventa una relación lésbica entre dos maestras y eso para ese tiempo era brutal entonces Wyler cambia este guión y lo convierte en un triángulo amoroso mete a un hombre en esto en 1969 publicó su primer libro de memorias titulado una mujer inacabada en donde queda absolutamente plasmado su estilo fluido y brillante posteriormente en 1973 publica el segundo tomo de esas memorias que es Pentimento que incluso Fred Sinemann la convierte en la gran película que es Julia en donde en donde actúa Jane Fonda y Vanessa Redway en 1952 hay un giro en su vida muy importante fue citada por el Comité de Actividades Antinorteamericanas que encabezaba el siniestro personaje que era el senador Joseph McCarthy en el que se intentaba en lo que muchos delataron a sus amigos por vínculos con el Partido Comunista ella dice un tiempo antes dice no pienso recortar mi conciencia para ajustarla a la moda de este año y después de que se niega a participar ahí yo creo que hace la sentencia una sentencia brillante que la pinta de colores se lo ubica como el gran personaje del siglo 20 estadounidense que fue y dice el hijo de ella el ir a personas inocentes a las que conozco y quiero desde hace años para salvar mi vida me parece inhumano indecente y deshonroso ¿cuánto de esto habría que citar hoy y que no pasaría de moda con las cosas que están sucediendo en su país? la verdad es que es una mujer fascinante si quieren saber más de ella les recordamos también que recientemente publicamos el libro de Galo Mora en la colección popular Mujeres en las Tormentas que tiene el perfil de cuatro mujeres una de ellas es Lila Angelman la verdad es que es fascinante pero es fascinante también leerla y por eso queremos que los lectores tengan la oportunidad esta semana estará como lectura gratuita quizá un relato esta traducción que tenemos la hizo Felipe Garrido y ganó un premio en el año del 84 que le dio el Instituto de Bellas Artes el premio Alfonso X así que la verdad es que no tiene pierde los invitamos a leer a Lila Angelman y los invitamos a quedarse en casa leyendo quédense en casa leyendo Lila Angelman es una espléndida opción para hacerlo y los invitamos y los invitamos